Por las noches brilla más un lucero, la estrella polar Nadie sabe cómo es, un misterio hay tras de su luz Muchos sabios intentaron entender el universo sin el amor Por las noches cubre el cielo, un misterio, un manto de amor Nunca el hombre encontrará el misterio de la estrella polar Solo un corazón muy limpio, sentirá la magia de la estrella polar Voy gustando la estrella polar, que me ayude a encontrar El camino que lleva al amor, un amor de cristal Cruzo los cielos y el corazón Haces sentirme cerca de Dios Por las noches brilla más un lucero, la estrella polar Nadie sabe cómo es, un misterio hay tras de su luz Muchos sabios intentaron entender el universo sin el amor Por las noches cubre el cielo, un misterio, un manto de amor Nunca el hombre encontrará el misterio de la estrella polar Solo un corazón muy limpio, sentirá la magia de la estrella polar Voy buscando la estrella polar, que me ayude a encontrar El camino que lleva al amor, un amor de cristal Cruzo los cielos y el corazón Haces sentirme cerca de Dios Cruzo los cielos y el corazón Haces sentirme cerca de Dios Cruzo los cielos y el corazón Haces sentirme cerca de Dios Cruzo los cielos y el corazón Cruzo los cielos y el corazón Haces sentirme cerca de Dios Cruzo los cielos y el corazón Gracias por ver el video